Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad traigo un juego nuevo, nuevo, nuevo para mí, nuevo a mi canal, un juego que he estado siguiendo, pero no siguiendo de ver gameplay, he visto pocos, pero si siguiendo de que me gustaba la temática, a mi me gustan mucho los juegos de supervivencia y este es uno de ellos que pinta muy bien, no está en pre-alpha como está por ejemplo el Astroneer, pero está en alfa y está bastante bien, espero que os guste, no he jugado todavía a él, vamos a ver, voy a bajar un poco la música. Ok, vamos a ver qué tal se nos da señores, hay que hacer algo, vale y vamos a empezar una nueva partida, no lo he jugado todavía, voy a jugarlo, supervivencia, vamos a ver qué tal da, necesitamos mejor, imagino por lo que salía ahí, oxígeno, comida, bebida, todo lo que se necesita en la supervivencia, y aquí va la nave, bueno, iniciamos, esta nueva aventura, los gráficos están muy bonitos, vamos a ver qué tal cosa, se reventó la nave. Uff, eso me dio en la cabeza. Uff. Bueno, todavía no puedo moverlo, ahora sí. No, aún no. Apaga el fuego, hombre. Ok, apagamos el fuego. F8. Para reportar daños. Es lo que decía, ¿verdad? A ver, la pantalla no sirve. Modo de emergencia. Digo que nunca lo he jugado, no he visto gameplay y muy poco. Para ver si me gustaban los gráficos y eso y me gustaron. Algo que sí he visto porque vi un... Un inicio que decían que cada vez que inicia te da un objeto. Los objetos son aleatorios. Tap para abrir o cerrar. Ah, mira. Ok. No sé qué. El único que tenemos es esta portería. Vale, dame algo más. ¿Aquí qué hay? Evaluación de situación, tiempo de descenso planetario. Casco de la cápsula, segura. Comunicaciones desconectadas. Botón izquierdo, ratón. Abrir o cerrar. Pero si no tiene nada. No aparece nada. Escalera. ¿Esto qué es? Personal, víveres, recursos. Ah, mira, ahí está en español. Qué bueno, ¿eh? Desplegable. Ah, esto es lo que puedo fabricar. Ah, pero no tengo nada. No tengo nada. Vale. Esto. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? Qué bueno, ¿eh? Que estoy en español. Dañado relé de comunicación. Esa es la herramienta de reparación. Vale, no tengo. Solo tengo esto. ¿Eh? Uh, agüita. Agüita, papá. Oxígeno. Supuestamente... Ah, mira. Esto es una puerta, ¿no? ¿Puedo coger algo de aquí? Creo que sí, ¿no? Sí, tengo metal reutilizable. Yo no sé si puedo coger los pececitos. Placa de coral. El pececito se me escapó. Hora. Tres horas desde la caída del planeta. Estado de la cápsula de lanzamiento. Casco seguro. Comunicaciones desconectadas. Uy, no tengo oxígeno. Ten seconds. Vamos para arriba, Alex. Y esto, metal reutilizable. ¿Puedo hacer algo con él? A ver. Recursos. Materiales básicos. Titanio. Metal reutilizable. ¿Qué más? A ver, ¿qué puedo hacer? De verdad que está divertido el juego. ¿Agua? Necesito. Lerfa. Equipamiento. Ninguno me pide. Ah, pero espera. Espera, espera. ¿Qué piden? Titanio algunos. A ver. Titanio. Me da cuatro. Vamos a hacerlo. Qué bueno. ¿Por qué necesito? Equipamiento. Tanque de oxígeno. Vidrio. Ay. De stiltraje. Es vidrio. Necesito tuberías. Podría ser tuberías. Bomba de aire flotante. A ver. Goma. Batería. Diamante. Baliza. Taquilla impermeable. Creo que es para guardar cosas. Taquilla impermeable. Vale, pues voy al agua. Abrir contenedor de almacenamiento. Ah, mira, ves lo que tengo. Y esto. Benganas y barrita energética. ¿Esto me lo puedo llevar? Si hago así. ¿Y esto cómo me lo como? Botón izquierdo. Uy. No puedo dejar esto. Es que esto me molesta. Vale. Agua filtrada. Bien. Aviso. Tengo hambre. Poca. Tengo hambre, hombre. Tengo hambre. Vamos a comer. Ok. Vamos. Creo que hay que coger dos tipos de peces. Donde este es uno. Nuevo criatura descubriendo. Voy a ver si puedo respirar. Ahí está la nave. Pero tengo entendido que no me la puedo acercar. Tiene radioactividad. ¿Dónde está mi cápsula? No me quiero alejar de la cápsula. No hay un mapa. Ahí está. Ok. Quiero estar cerca de mi cápsula. Michu. Ven, Michu. Michu. Este es otro. Este es otro. Vamos a ver qué hacer estos. A ver. Aquí, ¿no? Vale, mira. Agua. Puedo hacer agüita. Bien. Y esto es comida, ¿no? Mirón curado. No, no puedo hacerlo ya. Y esto, herramientas. Nadadera. Ah, serán como recetas que he conseguido. Puede ser. Bueno, ya lo había dicho. La chica con la voz. Ven, ven, Michu, Michu. A ver. Tengo aquí el agüita. Hey, ¿no? ¿De qué vas? No sueltes. Romper, piedra, caniza. ¿Y cómo la rompo? Me ha dado algo. Me ha dado algo. Es decir que este juego... Uy. Este juego. Este juego no es nuevo, pero sin embargo... Se está experimentando... Los niveles locales de radiación... El trono es consistente... Con la degradación... Degrada del aurora... Por lo tanto... El trono de madera... Por lo tanto... Durante colisiones. Se está experimentando... Comida. Necesito agua. No tengo agua. Y esto... Hace más comida, ¿no? Bueno, comidita. Agua, no puedo. Este, ¿puedo? Bueno, nada. Si no se puede nada, no se puede nada. Bueno, un mundo por descubrir. Un mundo por descubrir. ¿Qué fue lo que yo había pillado? Plomo. En la roca. Ahí está, ok. No me quiero alejar mucho todavía. No tengo tanque de oxígeno. ¿No te puedo pillar? ¿No puedo pillarte? ¿O me hace daño? Suenan cosas muy feas. ¿Dónde está la nave? Ahí. Es que me da miedo alejarme mucho. ¿Oxígeno? Me han bajado mucho los frames. Uy, ¿esto? ¿Qué es esto? ¿No lo puedo abrir? ¿Cógelo? No lo puedo abrir. Bueno, si salgo un poco, puedo coger aire. Eso es bueno. El sol se está poniendo. Uy, de noche. Estoy muy cerca de la nave. Estoy muy cerca de la nave. Vamos dentro. No sé si salen bichos de noche. Enemigos, me refiero. Cuevas. Mira, qué bonito. De verdad que el juego está muy bonito. No me lo imaginaba así. Hay unos saltos de frame. Increíble. Pero bueno. Es un juego que está en... En periodo alfa. Y de todas maneras, he jugado a juegos bastante peores. Así que eso está bastante bien. Matribles básicos. No, quiero comida. Agua no puedo. Carne no puedo. Y yo, ¿qué pillé entonces? Viejo boomerang. Cocinado. Ah, ya está cocinado. Ok. Entonces, si hago así, me lo como. Y el agüito. Bien. Agüito cocinado. ¿Qué más puedo hacer aquí? Coger kit. ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué? Bueno, por si acaso. ¿Hay otro? A ver. Esto es el titanio. ¿Con titanio qué podía hacer? Vamos a ver. Con titanio. Almacenamiento. No me interesa ahora. Creo, creo. Hay que seguir buscando cosas. Y de noche. Qué bello, ¿eh? El mundo subterráneo. No sé cómo se consiguen los más objetos. Creo que es así, viéndolos de lejos. ¿Por qué? ¿Y esta bola? Coral gigante. Me ha costado pillar más pececitos. Bien. No, he sido rápido. Y no veo dónde está mi cápsula. ¿Me voy a morir? Señores. Mi primera muerte. Menos mal. Estuve a punto de morir. A punto de morir. Vamos a ver. Vamos a ver para qué me sirve este pez. Vamos a ver para qué me sirve este pez. ¿Tú para qué sirve? Para comer, ¿verdad? Bien. Bueno. Estoy preocupado de la comida. Estoy empezando a preocuparme. Pero me ha gustado. Si te gusta, dale like. Ya sabes, como siempre. Tú, tú, tú. Pa, 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 pa. Este, si te gusta, dale like. Esto. ¿No lo puedo coger? Esto sí. Ah, mira. Este, dale like. Como decía, comparte lo que es importante que otras personas lo puedan ver. Lo puedan disfrutar como tú. Y comenta, comenta si te gusta, si lo tienes, si lo has jugado. Si has visto que otras personas lo hayas jugado. No sé si es multiplayer, yo creo que no. Relaciones a los sonidos del mar, ¿no? Otros hongos. No sé si se pueden comer. Pero sin tanque de combustible va a ser muy difícil que pueda bajar mucho más. ¿Qué puedo hacer con los hongos? Vamos a ver. A ver si me sirven para algo los hongos. Pues parece que no. Ditario. ¿Cuántos tengo ya? Hongo para la batería. Hongo para la batería. Ay, qué bueno. Hongo es para la batería. Mira, puedo hacer la tubería. Bomba de aire flotante. Aire en tubos. Actúa como punto de inicio para un sistema de tubos. No sé para qué me sirve todavía. El extintor ya lo tengo. Momento. Sí, hola. Bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal te está yendo? Bueno, mamá, eso lo sabemos. Solo sabemos que tiene que ser así. Tipo, tiene que ser el chul. O no. Ya, normal. Si tiene edad, mamá, ¿tú también eres nerviosa? Te lo decimos siempre No, no, yo sé Pero te estoy diciendo que eso es normal Claro, mami, ojalá que tenga Bastante vida y puedas estar ahí Lo importante Está bien Aquí en la casa Como a las dos Sí, trata de venir un poquito antes Si quieres, y comes algo con nosotros Si, luego ves No te preocupes Está bien, mami, hablamos, chao Chao Bueno, he estado investigando un poco Que no sé lo que es esto Estas son las cosas que necesito He dejado aquí todos los titanium Me quedo con uno Una bengala la tengo Pero no sé qué puedo utilizar yo con esto No tengo nada más ¿Y por arriba qué hay? Ah, salgo la superficie O sea que me puedo desde aquí tirar Bueno, como veis Estoy investigando un poco Uy, ¿y eso? Los necesito, ¿no? Perfecto Ey Cosas chulas Cosas chulas Que me pueden servir Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uy ¿Qué es eso? Esto como que es ¿Puedo? No, otra vez, no No, otra vez Voy arriba Voy arriba Vamos a ver qué me dieron Uff Jajaja ¿Cómo sube? No sé qué me dieron Titanio Puedo hacer titanio Con lo que veo Y esto es vidrio Ey ¿Que puedo hacer algo con esas dos? ¿Qué ira? Vamos a ver Había algo El tanque de oxígeno Señores Ahora parece que sí voy a aguantar más Ya la historia cambia Agüita no puedo Cocinar no puedo Porque tengo ya comida y bebida Bueno Mira Otro besito ¿Ves? Tengo el tanque de oxígeno Ay, me ha subido bastante 75 Se pudiera hacer otro tanque No sé si los puedo agrandar Quizá no No lo sé Veo que en el fondo Se consiguen cosas chulas ¿Y esa bola? Uh, huevo Mira Quizá me lo pueda comer No No sé si es que es plata Uf Pude escapar a tiempo Cristales O vidrio Bueno Oxígeno Vamos bien ¿Verdad? Subimos Nos cargamos Y bajamos Que bueno De verdad que hay un mundo por descubrir Espero que te guste esta nueva serie En mi canal Y lo que te dije Compártelo ¿Esto qué es? Bueno Todavía no me he topado con criaturas Tipo tiburón Ni nada de eso No sé si existen ¿Y cómo hago para solucionarlo? ¿Y cómo hago para solucionarlo? Uh ¿Y cómo hago para su Para 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 quitar ese problema radioactivo? Me imagino que moriré señores En esta primera jugada Quizá no sea hoy Pero Quizá muera Porque si no puedo quitar la radioactividad Vamos a subir este pescadito Y vamos a cocinarlo Aquí creo que había un vídeo De lo que había sucedido De lo que había sucedido Vamos a ver Lo que estoy más nuevo Detectando la radioactividad de la radioactividad Con un minutito Estos son tuberías Que no sé para qué me puede servir ¿Será que yo puedo fabricar desde aquí? ¿Será que yo puedo fabricar desde aquí? No creo El traje me vendría fenomenal Creo que aquí podemos hacer más de esto Y el cuarzo Ok Más titanio Ey Lingote de titanio Que no sé para qué me sirve No voy a mentir No tengo ni idea para qué me sirve Lingote de titanio A ver Vidrio Titanio Suelto Y nada Me pide lingote de titanio ¿Para qué lo hiciste Alex? Sí Esto Para lingote de Plastia cero Y no sé para qué puede ser eso Lingote de plastia cero Lingote de plastia cero Lingote de titanio Aquí ¿No lo puedo quitar? Vamos a guardarlo Pues ¿Qué vamos a hacer? Voy a tirar esto Vidrio Vamos a guardarlo Huevo de la criatura ¿Qué podría ser yo con el vidrio de la criatura? Ok Descompuesto Viejo Aerosaco Cocinado Descomponiéndose ¿No? Vamos a meterlo Se van dañando O sea No puedo guardarlos A ver ¿Qué hay? Allá abajo no puedo entrar Están los bichos que disparan Bueno Vamos a seguir investigando No tengo traje Es decir Me imagino que tengo el traje espacial Nada más Ahí hay un pececito Diferente Uy Me pasó por al lado Y no pude hacer nada Aquí hay un cristal No está la nave Desde aquí abajo no se ve Ay hay pájaros No puedo mover esta base para allá A ver qué más conseguimos Este pececito No pude cogerlo No pude cogerlo Tu boomerang Este parece como un boomerang Este de los asos Hojazos Venga Hojazos Hey Cristal O vidrio Me llamo los dos Había otro Sí Eh Metal Retirizador Vamos vamos Tranquilo Vamos ¿Cómo me hago un mega traje? Life on this plant grow in insulin distinct Versus Typological Biomes Emergency Ten seconds Ya llegué Tranquilo Ya llegué A ver Vamos a cocinar esto Y no lo comemos Agüita Todavía no Aerosaco El que me hace el agüita Quizás estoy haciendo Lo que no debo hacer Vamos a hacer una taquilla De esta Titanio A ver Tengo Con el Con el lingote No me lo puedo hacer Se está descomponiendo No me está descomponiendo Con el lingote No lo puedo hacer Hey Tengo ese Espera Y el agüita Si que me está haciendo falta Eso puede ser un problema De hecho Ya es un problema Empieza a ser un problema Vamos a hacer Esto No puedo El lingote No se para que lo hice Por tonto No se me para nada Vamos a buscar agua Señores Pececitos Para el agua Ojalá Alex A pescar Pececitos Es que no sé cuál es A ver Si es el boomerang este Ok Vamos a pescar varios A ver Este no creo Ya es que lo tengo ¿Y este es alta o qué? Ven, 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 ven Difíciles, ¿no? Difíciles de pillar Bien Bien Aquí estoy Eso puede ser una nueva ¿Cómo se llama? Receta A ver si este me da agua Necesito agüita Agüita Sí Bien ¿Quién me dio el agua? Esa es buena pregunta Garpfish Tremenda comida Tremenda comida Que me voy a meter Vale Algunos se están pudriendo Este No sé por qué Tengo salud baja Eso sí que no lo sé Entonces ¿Quién me dio? Es porque tengo esto en la mano ¿Quién me dio el agüita? ¿Quién me dio el agüita? Hola Eso no lo puedo coger Otro boomerang No sé si es el boomerang Yo creo que sí Yo creo que es el boomerang Porque fue el último que cogí Vale Me hace falta Agua Mucha agua Uy Me pasé Venga Me hace falta agua No El lejía Y el aerosaco Me voy a tragantar de comida Porque no los voy a dejar perder Y este Y este Cocinado Pero en la mano Tengo uno Ah mira lo que puedo llevar Traje cabeza Y este Y este sigue en la mano No lo puedo cocinar Sí Vale Agüita Ya lo del agua Ya lo del agua empieza a ser De verdad Cansón ¿Cuál es el del agua? Lejía Y azúqueroso Este boomerang no es No pierdas el tiempo Lejía Y azúqueroso No El hongo ese no lo quiero Creo que puede ser este Este que peces ¿Puedo saberlo? Puedo saberlo No sé si es este Yo creo que no Todavía Necesito agua Urgente Me voy a morir de agua Falta de agua Perdón Vamos al otro Es este No Mirón Este no es Alex Rápido Vamos a coger cristal No es solo el oxígeno Lo que me falta Madre ¿Dónde está Lejía Y azúqueroso Uh ¿Y eso qué era? ¿Como un tiburoncito? No Este es el otro Ya, ya, ya Me estoy acercando Ahí Quiero este ¿Y este raro? Es deslizante O sea que es esta En la tierra Oh, me falta ¿Y este? ¿El boomerang? Ese no es No, sí Ya tengo muchos Necesito peces Para el agua Uy Venga ¿Cómo más puedo hacer agua? A ver Agüita Lejía Ah, ¿de pasé toda esa? ¿Con lejía hago el agua? ¿Con leifa? No, leifa se llama ¿Qué pescado será el leifa ese? ¿No sale aquí? ¿Cuál es el leifa? Creo que me va a morir de sed Con tanta agua Y me va a morir de sed Ironías de la vida Me sigue investigando Abajo, ¿eh? Al inicio me emocioné Pensando que tenía agua eterna Y pues no Ahí está la base ¿Cuál es este? Curry fish Yo creo que voy a morir, señores Siento mucho decirlo Pero leifa o hace el saco Receta de este Mirón cocinado Mirón cocinado O sea, de comida estamos bien De comida estamos muy bien El problema no es la comida Y la comida se daña Mira toda la comida que tengo Vamos a tirar esto a ver Voy a probarlo Como tengo varios Bueno, señores Si muero Que sepan que me ha gustado Mucho el gameplay Ay, ese pez Ah, se lo saco Esto es agua Esto es agua Esto es agua Uy Cuánta agüita me vas a dar Dímelo a mi cara Dímelo a mi cara Cuánta agüita me vas a dar A se lo saco Por favor Dame mucha No Me equivoqué Agua primero que nada Agua primero que nada Agua primero que nada Agüita Bien Bien Bien, vamos a buscar más Hacer los sacos de eso Lo que pasa es que de lejos No recuerdo cómo era A ver Comida ¿Cuál se está pudriendo? Esta Como loquito Sí Vale Hacer los sacos Hacer los sacos ¿Cuál era? Mira Caution Mild dehydration Detected Fluid intake Recomendado Uy ¿Dónde está? Tengo que preocuparme Por no morir Primero Por agua Por aire Ok Vamos Hacer los sacos Hacer los sacos No lo puedo coger Todavía Imagino que luego sí Hey, mira Es un mundo Por conocer De verdad ¿Dónde está la? Ok Más Hacer los sacos Alex Más Más Hacer los sacos Es que no recuerdo cuál es Está gracioso el juego Tiene unos gráficos buenos Me gustan los gráficos ¿Este? ¿Este? Este es el que se desliza La comida tengo mucha Necesito hacer los sacos ¿Qué eres? ¿Qué eres tan grande? No lo pude coger Uy Me está matando No Suéltame ¿Estás echando? Oxígeno y agua ¿Ese bicho me atacó? Me atacó Tengo para curarme Pero no lo quiero gastar todavía Y esto no lo puedo abrir ¿No? Yo creo que voy a morir En algún momento voy a morir 9 8 7 6 5 4 3 2 Voy a morir Explosión científica Bien Chau No sé si no estoy muriendo No sé qué me estoy muriendo ¿Qué quieres que te diga? Descomponiéndose descomponiéndose por agua, me estoy muriendo y si como me da más sed ¿habéis visto eso? cuando como tengo que beber yo creo que voy a morir si muero lo dejo hasta aquí señores y luego ya, pues si ya he muerto vamos a ver que sucede cuando reaparezco has perdido algunas cosas ah vale, sigo teniendo algunas pero he perdido algunas cosas bueno señores, ¿qué quiere que te diga? voy a fabricar estas cosas y bueno, voy a dejarlas hasta aquí señores mientras fabrico, luego voy a desconectarme espero que os haya gustado no, ya más lingotes no hago espero que os haya gustado y dale un like dale un like y coméntalo y compártelo también, ¿vale? y nos vemos en un próximo gameplay gracias por estar allí, gracias por tu tiempo y hasta la próxima chao gente chau 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 ¡Suscríbete al canal!